Bueno, es una familia que tiene al papá muy enfermo y que también tiene a la mamá, que está muy delicada, que se está recuperando en el hospital de clínicas. ¿Qué le decían los niños? Pedir comida, quiero pan, quiero comida, decían. Y en la noche comían algo, se iban a la cama así nomás. Tomaban asistecitos y se dormía, se dormía. La señora Lourdes está en la cama 4, en una sección apartada del hospital de clínicas. Este es el único, el único que me ha ayudado. Ayer también le dente a su hermanita. Sí, él solo le dente a algunos vecinos de mi zona, a mi hijo. ¿Usted de dónde, señora Lourdes? Yo soy paseña, aquí he nacido. Mi mamá era de los yungas. Pero mis tíos lo han vendido el terreno y nos han votado. Todos aquí, todos aquí nos hemos venido. No tenemos nada, nos yungas.